Música Loli García de Poesía Vital para Poetas en Mayo El poema que voy a recitar se titula Volver y estoy acompañada a la guitarra por Juanma Pascual Volver, siempre ansiosa de revivir los mejores momentos, de obviar los mismos paisajes Volver sintiendo la incertidumbre, la emoción, la duda Volver y redimirte haciendo lo que faltó o borrando los excesos Volver aunque no vuelvas siendo tú, ya que no eres la de ayer Volver sintiéndote triunfante o errada, en cualquier caso, viva Volver a apasionarte como si nada supieras de las vergüenzas propias Volver con la mirada limpia de niña miope y despistada Que todo la sorprende y con todo se engancha Volver para no quedarte sola, para rozar una esperanza Volver y olvidarte del futuro que cae en cascada hacia la nada Caixo, buenos días Esta poesía se titula Ensoñación Hice así A la caída de la tarde he asido fantasías Soñado con una boca donadora de impetuosos osculos Mascados sin recelo, sin mácula y con deseo Prodigaban querencia Conmaban de fragancias bienolientes el alma Marcando fortuna en la frente Al vivificar la mente con coherencia Signos para alcanzar un mundo mejor Puntual, fiel y cabal Todo es factible a la caída de la tarde Para poetas en mayo De poesía vital Carmele San Germán Me llamo María del Prieto Pertenezco a un poco parloso Os voy a leer un poema corto Para poetas en mayo Y al dame Se titula Vulnerabilidad Se suceden las estaciones o somos nosotros Quienes rotamos por ellas Se anuncia la primavera vistiendo a la naturaleza Con brotes nuevos Se asoma el verano Y sentimos que arrastramos los pies De cansancio, de calor De la modorra, de la siesta Pero yo un día Sentí que se me cuajaba el sentimiento Tenía mucho frío Sentí hielo Había escarcha Y ni de lejos llegaba el invierno Pero vi llorar a una anciana Era mi padre Muchas gracias Mi realidad Dejo brotar sentimientos Me conducen al interior Allí encuentro respuestas ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Dónde estoy? Me hallazgo es somero No alcanzo su profundidad Sé lo que ahora quiero Vivir tranquila y en paz Pero eso requiere esfuerzo Mucho tiempo y voluntad Fortalecer lo importante Que es justicia Humanidad Y amar Con esos fuertes pilares Mi meta se logrará Los tropiezos de la vida Nunca me harán claudicar Saltaré montes y valles Me sentiré a reposar Con el regalo de la vida Siempre podré disfrutar Gracias, gracias Gracias cada día Por darme la libertad Soy Tere Errán Adiós Todas las 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 pasas Gracias.